Hola amigos, bueno, en este video... Es muy difícil hablar sobre quedarse o regresarse. Allá tenemos amor. Aquí tenemos dinero. Allá tenemos una profesión que es cerrar. Aquí no dejamos de trabajar. Allá tenemos derechos. Aquí tenemos deberes. Allá tenemos una rutina. Acá tenemos una estabilidad. Allá te dan alojamiento. Aquí, si no pagas, te echan. Allá estamos en casa. Aquí, aquí tenemos que pagar un alquiler. Allá, allá están nuestras familias y grandes amigos. Aquí tenemos calidad de vida y encontramos nuestras familias, que son nuestros amigos. Allá tenemos mensajes de tipo, ya estoy fuera de tu casa. Aquí tenemos que agregar citas con mis amigos. Allá caminamos a la tienda de la esquina. Aquí, buscamos en un bar. Allá conocemos a los vecinos. Aquí, cada quien vive su mundo. Aquí, cada quien vive su mundo. Allá, quien menos te imaginas, te regala un plato de comida. Aquí. Aquí, si no trabajas, no comes. Allá tenemos una historia que escribir. Aquí, diseñamos nuestro futuro. Allá. Allá. Cualquiera te hace un favor. Aquí. Los favores cuestan dinero. Allá. Cualquier desconocido te ayuda. Aquí, si te he visto, no me acuerdo. Vamos. Vamos aprendiendo e intentando ayudar a todos que están entre irse o quedarse. Allá. Allá es bueno, pero también es malo. Aquí es malo, pero también es bueno. Para todos los que vivimos fuera de nuestro país, un saludo inmenso.